Soy la única persona en todo el mundo en tener esta skin Mira esto, coleguita Me he tenido que comprar Fucking esto Tú dirás, ¿qué fucking es esto? Unboxing Lo que me he tenido que comprar El puto cable Para poder Porque como me compré el iPhone 15 Y el iPhone 15 tiene el puto cable USB-C O me he tenido que comprar esto Para poder conectar los auriculares Esto aquí Y ahora aquí le conecto Le conecto aquí mis auriculares 5 euros esta mierda Son muertos Qué asco la skin de palo No me deja inspeccionar Bueno, esto es la skin de iridiscente Esto es por haber jugado contra los mejores del mundo Y haber quedado en rangos altos Te dan esta skin Chúpala Y no te lo estoy escuchando más pasos Sí, 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 sí Hemos enerfeado la escopeta Sí, 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 sí Sí, sí, la escopeta Está muy nerfeada la escopeta Sí, 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 sí Tengo lo más exclusivo del mundo Call of Duty De hecho, cuando os lo enseñe Me vais a pedir Me vais a suplicar Que lo sortee Un pin Del DMZ Literalmente En el mundo Hay más pins del DMZ Que jugadores del DMZ ¿Cuánta gente del mundo puede decir Que tiene un pin del DMZ? 100.000 likes Y sorteo el pin exclusivo de DMZ ¿Dónde? ¡Qué puto asco! ¡Qué asco de verdad! Señores, hemos nerfeado la escopeta Juegas cualquier partida de Warzone Pam, 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 pam Pam, pam, pam ¿Ese qué hace? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tiene pist... Yo de verdad Yo me voy a cagar en la puta madre De la gente campeando debajo del agua Con una pistola De verdad Como curiosidad En el Warzone 3 Siempre que te metas en el agua Vas a tener una pistola Entonces Jan Se va a evitar el campero Lo de que la gente se quede campeando en el agua Porque toda la gente al meterse en el agua Va a tener directamente Una pistola Y eso va a molar mucho Y yo de verdad Va a estar ya con la gente campeando en el agua Y encima dice Fack off ¿Fack off de qué? Que está haciendo la técnica de la trusa brasileña Cállate ya, hombre Fack off encima Se enfada Campeando el pavo en el agua Y se enfada Breveame ya, ratón El poder del camuflaje iridicente Venga, eh Me ha matado de una Pero si me ha pegado en el pecho Me ha tirado la rojadiza Me ha dado en el pecho Ha matado de una Si te das la cabeza así Me ha dado en el pecho Hasta luego, too many Hasta luego, too many Uy, que leto ¡Sí, la he pegado! Se la he pegado la Sentex A esa distancia ¡No! No, digo Me acaba de venir Flash de verdad De cuando pegué la termita random ¿Os acordáis de ese clip? Cuando pegué la termita random Nah, nah, nah Incredible ¡Pepicho! He paniqueado Porque pensaba que el otro no lo había batido Entonces se había tirado la Sentex Por si me zoneaba el otro Lo malo de esto Es que yo llevo vista de pájaro Y no sé si el tío está arriba o abajo Pero bueno Suponiendo como juegan los camperos Sí, sí, sí Sí, claro Ok Ahí hay uno con fantasma Tío, ese ¿Este pavo con fantasma? ¡Eh! ¿Qué hace? Toma Así saludamos en mi barrio Eh, pero ¿Qué? ¿Ha pasado? Estaba mi compañero corriendo al lado del enemigo No se ha dado ni cuenta Tompana o mi pana Si pensabais que la skin De iridiscente Era una skin exclusiva Esperaos a ver a esto Porque vamos a tener La skin De la MP5 De la nuclear De bondel Vamos a equiparle El camuflaje De iridiscente Vamos a ponerle El amuleto De las 51 maestrías Es decir El amuleto De las 51.000 kills Que es Este de aquí Gran maestro Maestría Suprema Vamos a ponerle El adhesivo Grande De la nuclear De almasra Que es Este de aquí De esta manera Tenemos La MP5 De la nuclear De bondel El camuflaje De iridiscente De las rankets De warzone El llavero De la maestría Del multijugador Con 51.000 kills Y la pegatina De la nuclear De almasra Es decir Que esto Aquí Esta combinación De aquí Que estamos viendo Literalmente Debo de ser La única persona En todo el mundo Que tiene esto Soy la única persona En todo el mundo En tener esta skin Mira esto Mira esto Coleguita No hay nadie más En el mundo Que tenga esto Mira voy a hacer Incluso esto Un calvo No manches No, 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 no Sube, sube tú Sube tú Sube tú Sube tú Mbappé 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 De carga Coño Vamos ahí Mbappé 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 Vamos Tortuguita Qué buena técnica Mi compañero Con la Tortuga Por ahí delante ¿Puede mi muñeco Parar de coger munición Aleatoria? Toma coleguita No sé cuántas palacas tienes Pero por si quieres Mbappé Mbappé Jugué con Mbappé Acá a los Duty Warzone Yo te sigo Tú mandas Mbappé 99 de tiro Mbappé Ay, ay, ay Que me dan Ataque aero Ataque aero Mbappé 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 Ay, 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 ay Tengo miedo He pasado mucho miedo A ver Tampoco es mal Para ir a la tienda Y comprar ahí Curre, 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 curre Ay, he dejado Vendido a Mbappé Le he vendido Le he vendido Me mato Me dejó vendísimo a Mbappé Me voy con Mbappé Me voy con Mbappé A una rata Él podrá ser un ratón Qué asco la escopeta Qué asco la escopeta ¿Dónde estaba el otro? Ah, que eran dos aquí Yo solo he visto uno Qué asco la escopeta, tío Mbappé, no mueras ¿Mbappé? No puedo disparar Voy solo con su fusil Voy solo con el arma más exclusiva de Warzone Esto es mega risky meterse aquí dentro, eh ¿Te quieres meter? Yo me iría Se quiere meter Yo le sigo Vaya máquina, mi colega Vaya puta máquina, mi colega Me da mucha ansiedad pelear aquí, eh ¿Tienes placas de sobra? Se lo voy a pingar Colega, voy aquí Muérete, pringao UAV, autorredes, caja de placas Dale, 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 compañero Ennipealo, ennipealo a todo Mbappé A ver dónde cierra y vamos para allá Pues podemos ir hacia el top de Moll, eh No es mala, sí Vámonos, vámonos Corre, 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 compañero Vente Vente conmigo, Mbappé Tiene escopeta, eh Compañero ¡Qué vendida me ha hecho Mbappé! ¡Qué vendida me ha hecho Mbappé! Tienes tienda detrás, ¿no? ¡Qué vendida me ha hecho! ¿Y esta tienda? Ah, es que tiene cero de pasta Mbappé Nunca te lo perdonaré, Mbappé Nunca te lo perdonaré Primero del Madrid y ahora esto En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a... Tienes que jugarlo bien